Bienvenidos amigos a una nueva edición del atraco de la jornada. Venimos de algunos once de la jornada menos polémicos, porque claro, creo que el Arsenal no le fue bien, empató, no sé qué le pasó. O no jugó, no jugó, el Arsenal no jugó, un día que no jugó y además perdió contra el Vila. Cuando a los grandes les va mal, el once de la jornada es un paseíto de rosas. Bueno, vamos a ver si el de hoy es un paseíto de rosas, que ya os digo que no, porque ya veo mucha cosa polémica aquí. Vamos a empezar con el once de la jornada, que hoy está en 4-4-2, en un 4-4-2 canónico, clásico. Académico. Fútbol inglés. Fútbol inglés, al final 4-4-2, ya sabéis que en el fútbol inglés se juega el patadón, ¿verdad? Fútbol directo al final y dos puntas arriba, kick and rush y todo eso, box to box. Vamos a comenzar con el mix. Put it in the mix. Comenzamos con Alexander Isaac, quinta aparición ya de Alexander Isaac en este once de la jornada, Nacho González. Bueno, intentando alimentar de una forma injusta y torticera, Jesús... Sí, 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 Jesús. Los rumores sobre que todo el once va a ir sobre el Newcastle United. Ah, son rumores. Lo primero de todo, lo primero de todo, sé que esto que voy a decir no sirve de nada para la gente que literalmente se va a meter en el vídeo en YouTube y va a ir al final del vídeo. Claro. Pero no incluye la jornada intersemanal o los que han jugado entre semana, esto es solo del fin de semana. Que les den por culo a esos. Vale, y todo dicho. El caso, Alexander Isaac, amigos, que... 19 goles en Premier League esta temporada, ¿eh? Solo por detrás de los 20 de Palmerita y los 21 de Erlingo. Bueno, todavía habrá gente que se atreverá a discutir al Pelé escandinavo, a la magia sueca, al genio del IKEA, a un futbolista que... A la escoba sueca. Sí, al armario del gol. En definitiva, un... Estrecho, el armario. Largo y puntiagudo. Bueno, el escritorio del gol. Es un armario para guardar gabardinas. En fin, nadie se atreverá a... Es la punta de lanza, ¿no? Del ataque de... Sí, sí. Bueno, realmente es que en el IKEA hay de todo, es el flexo el gol. El flexo me gusta, realmente. El flexo. Porque tiene cuerpo de flexo. El caso es que Isaac, bueno, destrozó a un Sheffield United que por otra parte... Que venía destrozado de casa. No he visto una cosa igual en mi vida. Es un equipo que optó por hacerse daño a sí mismo. Y Isaac dijo, ya os lo hago yo. Y así voy engordando mi cuenta de goleadora. Así que con dos golitos, Alexander Isaac es uno de los grandes jugadores de la jornada. Es increíble. En el primer gol me parecen las peores defensas que he visto en toda la Premier League. O sea, nadie salta allí con Marfi. Que a pesar de jugar con carrilero, que estaba Osborne, Osborne no salta a defender el pase. Y el centrocampista que tenía a su derecha dice, tampoco voy a saltar yo. Es un pase que tampoco genera mucho peligro, pero dejó a Isaac en un uno contra uno. Tengo una imagen de Alexander Isaac que me gustaría compartir con vosotros a ver ese primer plano. ¿Vale? Este tenemos aquí, Alexander Isaac. Bueno. En la etapa de la Real, ¿no? Sí. Me equivoco. Me equivoco con el conjunto Churri-Ordín. Efectivamente. Pregunta rápida. Nada tiene que verla. El flexo del área. El flexo del área. Pregunta rápida. Isaac, 19 goles, además de todo lo que aporta. Sí. ¿Está infralorado? No. Está valorado en su justa medida porque infralorado sería que no llegasen ofertas por él. Por lo tanto, no me interesa hablar de esto. Venga, vamos con la siguiente futbolista de este once de la semana. Quinta aparición. Y este futbolista es Jordan Pickford. Cuarta aparición del portero del Everton. Son tres porterías a cero seguidas del Everton. Y en las tres hay actuaciones heroicas con paradas impresionantes de Jordan Pickford. Volvió a conseguirlo contra el Brentford. Hay una parada en un pase de la muerte buenísimo para mantener la portería a cero. A Eva Antonia, además. Luego tiene varias buenas intervenciones para evitar que el Brentford acabe anotando al menos un gol. Así que gran protagonista de esta buena racha del Everton que por fin vuelve a encadenar varias jornadas sin encajar goles y buena parte de ellos. La culpa es de Jordan Pickford que está haciendo muy buen final de temporada. Me gusta tan poco Pickford como portero. Pero dos datos muy locos. Vamos con el siguiente futbolista en este atraco, digo, once de la semana. Y en este caso nos encontramos con Darosy. Esta sí que no la viste venir. Esta no la vimos venir. ¿Es la primera? Primera aparición. Hombre, ¿a quién te esperabas? ¿Daro sí? ¿Siete apariciones? No, hombre, si los hago yo que os voy a contar, pero me sonaba una. Me sonaba una de Darosy. No, igual te sona del… ¿Igual el día del Chelsea que marcó gol? No, ahí fue Kulen y alguno más. Yo te diría que es la primera. Primera aparición de un futbolista que creo que no solo fue el empate en Old Trafford teniendo en cuenta de dónde viene el Barley, sino también la pelea que le he planteado durante todo el partido a Rasmus Hoylund, que lo supo sujetar muy bien y, por supuesto, una anticipación que tiene en lo que era un gol clarísimo del Manchester United que va al suelo y salva, no sé si era contra McTominay o el propio Hoylund, pero que salva una jugada de valor de gol para el Barley. Así que, buen partido en general y además con una buena actuación en concreto, que es una auténtica salvada de O'Shea. Me parece el mejor defensa de la temporada del Barley, con diferencia, no te ubican muy bien porque tienes a Laquil, a Maxime Steff, Jordan Beller, pero… ¿Qué tienes que decir a aquellas personas que afirman que Ben White juega al waterpolo? Pues nada, simplemente mandarles un saludo desde aquí y que celebro el avance de Ben White en el waterpolo toda vez que tiene que compatibilizarlo con la práctica del fútbol. Claro. Vamos a ver el siguiente futbolista en este 11 de la semana. En esta ocasión nos encontramos, ¿dónde nos iremos? Defensa, centro del campo, a Jared Brunswick. Pues la otra gran razón por la que Everton mantuvo la portería a cero. Tanto él como, ya os aviso, Tarkowski no ha entrado en el 11, pero me daba igual cualquiera de los dos. Tanto Brunswick como Tarkowski. Ahora bien, Brunswick, por ejemplo, en el gol de Idrissa Gana Gay, es el futbolista que participa en la jugada, que monta ese barullo, que le llega el balón, lo rechazan y al menos por estar ahí le acaba llegando el balón a Gay. Yo creo que al menos sé que tiene intención de darle el balón a Idrissa Gana Gay. Que él haga tan bien como él quería hacerlo ya es diferente, pero yo creo que sí que lo intenta. Y también hay que reconocerle que tiene una intervención, no recuerdo quién es el autor del disparo del Brentford, pero hay un momento en el que va al suelo y salva un disparo que era prácticamente gol muy cerca de la portería. Podría haber entrado Tarkowski, pero Brunswick, tercera aparición, uno de los mejores centrales de toda esta Premier. Te pido que no entre ningún jugador más, ni el Everton ni el Brentford, porque en una Premier League con laterales derechos que se meten por dentro, centrales que sonen al centro del campo y de fútbol líquido, el Brentford-Everton nos puso otra vez en nuestro sitio. Dijo, esto es el fútbol inglés. Si quieres buscar otra cosa, esta nos tolera. Vamos con el siguiente futbolista del once de la semana, que en esta ocasión es Kevin De Bruyne. Solo tres apariciones esta temporada, es verdad que ha estado lesionado a muchos tipos. No, muchachos, no. Está jugando poco, pero aprovecha bien para, mientras juega, hacerlo casi todo. No sé si tenemos la estadística exacta de todos los tiros del Manchester City en el partido. Creo que, me lo invento, pero como de once, ocho habían tenido origen en Kevin De Bruyne, porque o los hizo él o dio él el pase. Una cosa salvaje. Pensaba que ibas a buscar la otra estadística que se hizo viral, que pareció una locura. Kevin De Bruyne lleva en novecientos y pico minutos ocho asistencias en Premier League, que es una auténtica barbaridad. Es una persona enferma. Es una auténtica barbaridad. Y entre todas las competiciones lleva quince asistencias. Es el jugador de la Premier League que más asistencias lleva esta temporada, habiendo jugado solo veintiún partidos. En todas las competiciones. Claro, voy a recapitular. En todas las competiciones, ningún jugador de la Premier League ha dado más asistencias que las quince de Kevin De Bruyne. El dato, para entender lo loco que es, es que el belga solo ha jugado veintiún partidos esta temporada. Me parece que lo que está jugando es del nivel más alto que hemos visto a Kevin De Bruyne en mucho tiempo. Y eso son palabras mayores. Y los dos goles del Manchester City, los dos asistencias suyas. Uno es del córner y otro con el balón en juego para Erling Haaland. Así que impecable Kevin De Bruyne. Tercera aparición. Seguimos con el siguiente futbolista del once de la semana. Primera aparición de Conor Gallagher. Qué golazo, ¿eh? Golazo. Con la zurda, para poner el 2-2, que puede ser 2-3, ya que el Chelsea pudo ganar el partido. No solo puede ser gol anulado, que está bien anulado porque es falta de Valle Asil, sino porque Palmerita tiene un mano a mano en el último minuto también clarísimo. No me parece sorpresa que uno de los mejores partidos de Conor Gallagher haya sido en la base... O sea, no en la media punta, sino en el centro del campo, acompañado a Moisés Caicedo. Ya sabéis que Enzo está lesionado, como toda la plantilla del Chelsea. El banquillo, los Blues, era un auténtico drama. Jugaron en el doble pivote Conor Gallagher y Moisés Caicedo. Y en la primera parte no jugó bien, porque ninguno del Chelsea jugó bien, pero la segunda parte fue clave para con su presión, para con su además gol, poder volver a meter al Chelsea en el partido. Yo con Gallagher, que he sido muy crítico toda la temporada, tengo el mismo problema. A mí me encantaría que Gallagher se quede en el Chelsea como suplente el año que viene. El problema es que por el precio que tiene, la situación económica del Chelsea, creo que está abocado a una venta. Porque siendo canterano, costando 40 millones de libras, o eres titularísimo, que creo que no lo debe ser, o tienes que ser vendido. Un apunte, los dos goles del Chelsea no existen sin Gallagher. Uno es un golazo con la pierna mala, el otro es una presión en la que él roba el balón y luego no le cuenta como asistencia, creo, porque toca el balón en un rival. Pero la jugada no existe sin Gallagher, genera él los dos goles. Es una persona además en banda derecha que demuestra que él jugando medio centro también es capaz de llegar a él. A mí me parece que el primer tiempo del Chelsea demuestra por qué Enzo Fernández es tan importante en el Chelsea, ahora la segunda parte sin Gallagher el Chelsea no existe. Así que, pues también sus honores para Gallagher, que aparecen por primera vez en el 11 de la semana. Vamos con más, vamos con más integrantes del 11. De hombre, mi hermano Dango Watara. Cómo me alegra que este hombre lo pueda meter en el lateral izquierdo, pero no por invenciones, no, no. Es que ha cogido a Niraola y ha dicho, ¿sabes qué, Dango? Vas a jugar unos cuantos partidos de esta temporada como lateral izquierdo. Y él que es extremo dice, pues fiesta, le puso un balón perfecto. Gané Sunal, gran asistencia y otra vez creo que hay que valorar también que fuera de posición lo hace bien. Bueno, lleva un tiempo ya jugando en esa posición lateral izquierdo y la verdad es que lo hace bien. La verdad es que ha sido un buen invento de Andón Iraola, que ha tenido que improvisar mucho. Ha tenido muchas reuniones de la temporada, ha tenido que ir improvisando, entre ellas, esa posición de Dango Watara. ¿Recuerdas que Iraola, fuera de cámaras, nos dijo que él sentía que a veces Dango era el mejor jugador que tenía y otros entrenamientos literalmente le quería matar? Pues mira, jamás hubiese dicho en ese momento que iba a acabar rindiendo y el número 11 como lateral izquierdo, así que mira, meritazo en este caso de Andón Iraola por inventarse en una posición que yo creo que jamás hubiésemos dicho. Vamos con el siguiente futbolista, en este 11 nos falta un central, nos faltan dos jugadores de banda, nos falta un punta. Ahí está, Jarrod Bowen. ¿Cómo puede ser la primera aparición de Jarrod Bowen? A mí también me sorprende, amigos, pero ha sido la vida. Bueno, pues primera aparición de Jarrod Bowen. Jamás habría dicho que es la primera aparición. Marcó un gol de cabeza ante el Liverpool. Marcó un gol de cabeza ante el Liverpool. No es su fuerte, pero bueno, pues se hizo presente en el marcador, en el empate entre el West Ham United y el Liverpool a dos. Y el baloncito que le pone luego a Mikael Antonio. Es un gol y una asistencia en un partido completísimo, donde otra vez no tienes demasiadas oportunidades para brillar siendo un futbolista como Jarrod Bowen, pero vaya si las aprovecha. Jugador, por cierto, récord. Hacía muchísimos años que no llegaba un jugador en todas las competiciones del West Ham en una misma temporada. 20 goles. Y 16 en Premier, ¿eh? Es de locos, ¿eh? Qué bestia. El rumor que hay ahora es que Jarrod Bowen puede ser el fruto de Salah en el Liverpool. Dicen que se queda Salah, o al menos esos son los rumores. Lo veis en el Liverpool independiente de Salah. Muchísimo. Me parece un jugador que por el estilo del West Ham encajaría perfecto en el Liverpool. Tanto el Liverpool como United como Chelsea me iría de cabeza a por Bowen. Creo que los tres equipos tienen un problema en el extremo derecho. Evidentemente Chelsea y Manchester United más que el Liverpool. Por eso uno está en Champions y los otros no. No te convence Anthony. Bueno, ya. No. O sea, no. Entre Bowen y Anthony, de lunes a viernes y fines de semana, por lo general que juegue Bowen. Claro. Días festivos. Ahora mismo en goles, después de la última racha de Anthony. Está en su mejor momento. Sí, está en su mejor momento. Ya están 16 a 1. En cuanto a goles. Me parece que es un jugador que o está muy contento en el West Ham y le ofreces un salario muy loco. O muy difícil de mantener esta temporada. Es que no me creo que nadie vaya a poner... Yo confío que su suegro apriete. Su suegro es muy fan del West Ham. A poner 70-80. 70-80 kilos por Jarlon Bowen. Es que creo que es un jugador que tiene un rendimiento inmediato. Porque en un momento en el que hay muchos jugadores jóvenes, Bowen es... que no es viejo, tiene 27 años, le vas a comprar en el momento en que le quedan 3-4 años al máximo nivel. En un caje Anthony Bowen, ¿cuánto dinero debería poner el Manchester United? 120. O sea, 80 solo. Claro, al final. 120 por Anthony. Tengo que recordar que Anthony costó 100. Ahora, ¿cuánto tendrías que poner Anthony más cuánto por Bowen? O sea, Pablo, lo que dices es que tienes que pagar por Bowen y pagar para que se llevan a Anthony. Claro, claro. O sea, 80 por Bowen. Y 100 más si te llevas a... Qué buena cosa, te llevas un problema con la justicia, ¿eh? Con la justicia brasileña y la justicia inglesa. Claro. Bueno, vamos con el siguiente futbolista del 11 de las semanas. Queda un jugador de banda derecha, un central y un punta. Y el siguiente en aparecer es... ¿Cómo vas a defender que el Arsenal se impuso dos o tres en el campo del Tottenham? Y no hay ningún central del Arsenal y en cambio hay uno del Tottenham. Cualquier persona que no se pueda explicar que el Kuti Romero esté en el 11 de la semana habiendo perdido el duelo contra el Arsenal, solo puede decirle que observe el partido. El Kuti Romero hay momentos en los que es literalmente un ejército de una sola persona. En ataque y en defensa, que eso es lo que me parece más loco de todo. Hay momentos en los que, defendiendo, sacando el balón jugado y atacando, en todos esos lados está el Kuti Romero. Me parecía innegociable su partido en el 11 de la semana. Y no fue casualidad de... No, es que el gol... Bueno, es que el gol ya me parece una locura porque él intenta poner el pasarris, Charly Son, continúa la jugada y él continúa la presión. Pero es que previamente, las dos ocasiones de mayor peligro del Tottenham, antes de su gol, también había sido el Kuti Romero, que una vez dio directamente al palo. Me parece una locura, y lo dijo el propio Posto de Coglu, lo que siente el Kuti es lo que le tengo que transmitir al resto de jugadores, porque parecía por momentos que era el único que creía en la remontada. Alguno pedía que lo pusiera de 9 y no me extraña, porque hubo momentos en los que efectivamente... Y aparte, bueno, marca ese gol en el que va como un tarado a presionar a la portería. Porque da el pase a Charly Son y dice, venga, vamos 0-3, va uno para arriba. Partidazo, no acostumbra a poner jugadores que han perdido, porque normalmente cuando pierdes es que ha jugado mal, pero lo del Kuti Romero fue una exhibición individual, no le acompañó su equipo. Vamos con lo que queda. Ni uno del Arsenal, y que no esperen ningún jugador más del Arsenal, porque el Arsenal no hizo méritos para estar en esto en C de la semana. Vamos con el siguiente, amigos, que no es otro, ¿qué? Que sí. El Bukayers, el auténtico Bukayers. Y tú me dirás, ¿es el partido más brillante y más decisivo que Ayosaka? Pues no especialmente, pero sí es un partido en el que está en los momentos en los que lo esperas. Votó perfectamente los corners hasta el punto E, lógicamente volverlo con el top también uno de ellos, y generó el gol en propia puerta de Pierre-Emile Jovibier, y por supuesto el golazo que marca con un control perfecto y el movimiento hacia adentro para definir con la zurda. Se habla mucho del pase de Havertz, porque es normal, porque el pase de Havertz me parece escandaloso y que se lleva el gran mérito de esta contra, pero el control es casi tan bueno como el pase, y la definición es de la que hemos visto a Bukayersaka, que nos empezamos a acostumbrar a ella, pero que no porque la veamos, porque es un gol muy parecido al que ha metido contra el Bayern, por ejemplo, en la idea de los cuartos de final, no tenemos que dar mérito a un jugador que se le ha criticado mucho estos dos meses, pero se le acusaba de que se aparecía en los momentos importantes, pues toma, un derbi de Norte de Londres en el que el Arsenal estaba sufriendo más de lo que dice el resultado, y él hizo el 0-2. Vamos a terminar. Venga, vamos con el último futbolista del once de la semana, completa este once, otro futbolista del Arsenal, Kai Havertz. El mejor del partido. Para mí, junto al Cuti Romero, el mejor futbolista de todo el partido, y evidentemente el MVP por haber ganado el partido, pero hay momentos en los que Havertz es que juega en siete posiciones al mismo tiempo. Le recuerdo una jugada en la que saca el balón, después de recibir un balón complicadísimo, da como dos toques con la rodilla o no sé qué, se la da después a Martírodega y dice, es un momento, has dado una asistencia, has marcado un gol, y también sacas el balón limpio, ¿qué más te queda hacer en este partido? Además, se lo hizo muy bien en los dos virtudes que ya sabemos que él puede ser exceso, que uno es esa visión de juego que tiene de absoluto media punta, en el pase ya que hemos mencionado la asistencia de Asaka, y luego ese juego aéreo, ese remate de cabeza, que ya demostró que verdaderamente la virtud de más nueve que tiene, ese remate de cabeza, él es muy alto, mide más de 1.90, y saltó más que nadie y consiguió rematar de cabeza y marcar el definitivo tercer gol del Arsenal. Me parece que el único problema que tengo con Havertz es, ahora parece que se está volviendo a reencontrar la posición de nueve, aunque realmente no juega de nueve, si el Arsenal fichar Iván Toni, ¿quién va a ser landificado? Porque el Havertz no lo puedes quitar ahora mismo del once, intuyo que volverá Havertz a una posición más de interior, junto con Odegaard y Rice, y te cargarás a Jorginho o a Thomas Partey, pero creo que ahora el reto es, cómo conseguir que Havertz sí que se entienda también con un nueve, porque de momento, como nueve único del Arsenal, la gana la partida Gabriel Jesús, y está siendo quizás el mejor jugador de los ganes en estos últimos meses. Muy bien, ahí está el once de la jornada, ahí lo tenéis, Pickford en portería, Dango Utara, Brandt, Romero o Shee, dentro del campo para Gallagher de Bruyne, en bandas Bowen, Saka, y arriba Isaac y Havertz. Vamos a hablar con el entrenador de la jornada, que no es otro, que Vincent Copari, el entrenador del Barley, que consiguió empatar a uno en Old Trafford, ahí lo tenéis, ahí está, también Jason Tyndall, no lo encontraba, ahí está, las gafas de Jason Tyndall, increíble, y Vincent Copani, que consiguió con los Clarets, llevarse una, lo que es, es muy rara la señora que está a la izquierda, esto también te lo digo. Es verdad, parece que la he editado, es rarísima, de hecho tengo terror. Bueno, uno-uno, uno-uno el Barley en Old Trafford, muy buen resultado por los Clarets, que siguen vivos todavía. Y también un reconocimiento a esta racha final que está teniendo el Barley, que sí ahora está consiguiendo puntuar más, de manera más recurrente, y sobre todo es un hombre que a veces me da un poco de lástima, porque evidentemente tú eres el que le dice a los jugadores que asuman riesgos, pero la cantidad de partidos en los que, no está tampoco mal planteado el encuentro, pero tienes jugadores que, el error de Verge, claro, pues como el otro día, el de Muric controlando el balón, hay muchas veces que me da lástima al pobre hombre, pero creo que el partido está bien plateado. Y en la entrevista de dos partidos me gustó mucho, porque dijo, si me muero ahora mismo, quiero que mi tumba ponga a skip going, como vamos a seguir, porque es lo que no paro de repetir a los jugadores, o sea, como que en estos últimos dos meses, esta racha final, ha sabido un poco canalizar la motivación del vestuario, con vamos a seguir, 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 y nos hemos ganado el derecho a soñar. Muy bien, la pifia de la jornada es la de Ben Osborne, que se marcó un auténtico golazo, pero en propia, no quería él, y se lo marcó en propia, le vemos a Osborne, diciendo, ostras, el que ha liado, 5-1, cayó el Sheffield United, que está ya en segunda división. Esto fue el 4-1. Yo os confieso que hacía tiempo que no me sentía mal viendo un partido del Newcastle respecto al rival. O sea, cuando Osborne se marca el gol de tacón, me es ridículo. Hay un punto en el que acabe ya el partido. No me siento bien con mi equipo marcando más goles. Además, Osborne es como quien intenta, se mueve, intenta como estabilizarse, y de la que se mueve, mete un golazo de tacón. Un golazo. A lo largo, es el gol más estúpido de la temporada, creo que, a mucha distancia, el siguiente. Muy bien, hasta aquí el 11 de la jornada, dejadnos en comentarios qué jugador pensáis que falta o qué otra pifia pensáis que se podría haber producido esta jornada. Hazte miembro de la media inglesa y por el precio. De un café al mes te has sueltado un montón de contenido exclusivo. ¡Suéltame que no se ve nada de esto de nuevo!